RadioTubers con Uri Sabat de 9 a 11 de la noche en los 40 Retrógrada e intolerante Entonces iros a la mierda Me parece un poco denigrante que ese autobús se pueda pasear Por una ciudad como Madrid O por cualquier ciudad, es que no lo puedo entender ¿Tú qué opinas? Yo opino que eso debería estar prohibido y condenado No pueden hacer eso Están esparciendo, expandiendo un mensaje de odio Hacia seres humanos No me parece normal ¿Tú cómo crees que lo puede estar viviendo? Tú ya eres una persona adulta ¿Cómo crees que lo puede estar viviendo Un chaval que tenga 12 años 13 años, 14 años Que esté en una adolescencia complicada Y que pueda haber un autobús como este Mira Uri, hay tantos casos de personas transexuales Que se suicidan cada año Es muy peligroso Y que encima hayan autobuses que promueven esos mensajes Están fomentando los suicidios Están fomentando que esas personas sientan Que no son normales cuando son normales No todo es blanco o negro Hay mujeres con pene Y hay hombres con vulva Es así, el cuerpo y el alma son cosas inconexas Por lo tanto, espero que alguien, por favor Pare esta aberración de autobús Y que esa organización desaparezca ya No puedo con ello Si yo tuviera ese autobús delante Te aseguro que saldrían las noticias Lo quemaría, lo reventaría Me daría exactamente igual Ir a la cárcel No estoy a favor de la violencia Pero también Ese autobús Es muy violento Así que Bueno ¿Es violento Para ti? Para mucha gente Es violento Es violento porque están fomentando un mensaje de odio He leído tantos tweets a favor de ese autobús Que me parece O sea, ojalá algún miembro de esa asociación Se vea con el caso de un hijo o una hija transexual Y se den cuenta de la gravedad del asunto Music inspires life